The Apocalypse ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro canal deportivo Infantry Sport donde traemos contenido relacionado con el mundo del deporte después de las firmas de los mejores lanzadores de la agencia libre y los millones que recibieron Gary Cole Stephen Strasburg y Buck Gardner estábamos a la espera de un nuevo contrato como para un coreano que viene de su mejor temporada de MLB y de ocupar un segundo lugar en las votaciones para el premio Saiyong nos referimos a Hyunjin Ryu quien dejó efectividad de 2.32 este año la mejor de las grandes ligas en 182 innings lanzados el lanzador sorpresivamente fue elegido por los Blue Jays de Toronto con un contrato de 4 años y nada más y nada menos que 80 millones de dólares por lo que devengará 20 millones anual y cuando decimos sorpresivamente es porque los Dodgers habían mantenido conversaciones con el coreano pero por lo que vemos no fue satisfactoria otro lanzador que pactó en esta agencia libre fue el zurdo Dallas Keuchel que llegó a un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago el contrato fue por 3 años y 55 millones además incluye una opción para el cuarto año que podría llevar a un monto de 74 millones según informó John Heyman de MLB quien fue el primero en dar a conocer estos términos el ganador del premio Saiyong de la liga americana en el 2015 y ganador de la serie mundial del 2017 con los Astros de Houston dejó una efectividad de 3.75 en 12 innings que vio acción en esta temporada para estos dos lanzadores les deseamos mucho éxito, salud y bendiciones y que puedan aportar en todo lo que puedan a ganar a su equipo yo soy Marvyn Moleta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Gracias!